Latido del corazón, lo bajo de esta canción En este momento no me hace falta inspiración Viernes otra vez y caí en cuenta Caerse con dolor y levantarse cuesta Tiren sus apuestas que yo le voy a esta Andaba por ahí con mis sueños en la cuesta Al fin sabe lo que quiere y es muy sencillo Caminando tranquilo sin nada en los bolsillos Muchas veces no caemos contra el piso Y nadie me avisó, yo hice casomiso Te chocas contra el mundo, sí Un par de veces te rompes tú por dentro Y luego crece, crece Y no se desaparece No porque es necesario, sino porque lo merece Así es el camino y lo tengo que seguir Qué bonito es el camino que ahora andamos caminando Como si fuera el destino, tú te vas comunicando De vez en cuando se te van las ganas Pero ahí es cuando más hay que pelear por la mañana Mañana cuando te levantas en tu cama La vida te devuelve aquello que no esperabas Y buscabas por andar desesperada Un día te despiertas en tu propio cuento de hadas Y no es difícil curar las cicatrices De estos momentos malos y de otros más felices Miles de pensamientos se me vienen con certeza Yo también salí corriendo y me di duro en la cabeza Solo me queda pensar en lo que he vivido Los momentos disfrutados y el tiempo compartido Ya todos esos miedos han desaparecido Que valió la pena todo lo que hemos recorrido Así estoy diciendo lo que tengo que decir Así es el camino y lo tengo que seguir Así estoy diciendo lo que tengo que decir Así es el camino y lo tengo que decir Vamos otra vez, sí Estoy buscando una razón para gritarte Hacerte caer en cuenta y luego levantarme Nada complicado, solo encontrarnos a veces con mirar Yo puedo tocarte, late mi corazón No bajo de esta canción en este momento No me hace falta inspiración A veces me quejo, a veces me dejo A veces por la noche yo me miro en el espejo Y me quedo ahí, sin nada para decir Pero satisfecha, porque soy feliz Hice lo que quise, porque lo quise así Dije lo que dije, lo que tenía que decir Dile de momentos y kilómetros de historia Muchos pensamientos guardados en la memoria Gente que te quiere, gente que te apoya Mucha información y que no basta esta canción en este momento Aquí hay sentimiento, hay dedicación Somos más que mucho, más que uno, más que dos Estoy diciendo lo que tengo que decir Sí, sí, sí También me quedo aquí, que te apoyaoco Pretty echo la tapa su face Oh y yo te quiero, totalmente Quiero dejar un puto que tenae Número en la memoria